Si crees en mí, no te fallaré Aunque muchos piensen que yo te engañaré Al amanecer una canción que hará recordar todo mi amor Y hoy estoy aquí, en este lugar Y yo estoy pensando cuánto te quiero amar Nadie más que tú, llena mi existir Siento tu presencia, aunque lejos estás Juntos compartir y juntos vivir Estoy sintiendo lo que nunca sentí Y estoy tan feliz, y es gracias a ti Porque mi amor es grande Y juro que te haré feliz Cuando te conocí, yo me enamoré Con amor profundo, esperé No existen palabras, cómo definirlo Con una mirada fue, que nació el amor Juntos compartir y juntos vivir Estoy sintiendo lo que nunca sentí Y estoy tan feliz, y es gracias a ti Porque mi amor es grande Y juro que te haré feliz ¿Qué va a pasar si la envidia De otros quiere destruir lo que ha nacido en ti? Y ya, escucho que otros dicen Con la misma envidia Que a mi lado no serás feliz Después que seas mía me voy a ir Porque no saben qué siento por ti Lo grande es de este amor que llevo dentro de mí Si crees en mí Si crees en mí Aunque muchos piensen Y por la envidia digan que me estoy burlando de ti Si crees en mí Creer en mí Porque mi amor es grande Y es todo para ti Si crees en mí No te fallaré Me haré feliz Me has hecho vivir de nuevo No, para mí no eres un juego Si crees en mí Recuerda que Me haré feliz Me harás feliz Si crees en mí Cogeme que voy sin freno Soy Emanuel y los panas De Venezuela Salsa venezolana Auténtica, papá Si crees en mí Me haré feliz Si crees en mí Compartir la alegría Compartir la alegría de vivir Si crees en mí Me haré feliz Me haré feliz Estoy pensando solamente en ti Si crees en mí Recuerda que Me haré feliz Porque mi amor es grande Muy grande Y juro que voy a hacerte feliz 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 Gracias por ver el video.